¡Dale campeón! 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 Sí, este torneo lo sabemos que es torneo largo y muchos partidos entonces muy exigente porque teníamos un plantel corto entonces nada, sabía que iba a ser muy importante para ganar sobre todo la parte física y trata de plama lo que veníamos haciendo estos entrenamientos de pretemporada La jugada esa de MOL que vimos que terminaron dos tries viene siendo practicada mucho ahora en lo que es la pretemporada o ya es algo que... Y mira, nosotros el MOL siempre tratamos de que sea una plataforma fuerte para nuestro equipo, sobre todo acá cerca de Lingol, y sí obviamente que lo venimos entrenando hace varios años y demás corrigiendo los detalles y demás, pero sí se vio que en este torneo sirvió mucho, bueno seguiremos sobre eso sobre las cosas buenas, mejorarlas. ¿Qué podemos esperar de natación esta temporada? Tenemos muchos chicos nuevos chicos que están volviendo también y nada, nosotros tenemos una base de cosas y demás que no negociamos y bueno, a partir de eso iremos a competir siempre con los mejores y lo que mejor podamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!